¡Hola! ¿Cómo estás? Tenía ganas de hacer videíto hoy, noche de luna llena. ¿Cómo va la vida? Te quiero contar que hace dos noches hubo una conjunción de planetas maravillosa, Júpiter y Venus. Si tú te asomas a la ventana, tal vez lo veas hoy, yo los vi hoy. Es una estrella gigante, es la estrella de Belén, que pues en realidad no es una estrella, sino son dos planetas que están en conjunción. Y hay que aprovechar esa energía. Y más que hoy hay luna llena, ¿sabías? Esta semana estamos promocionando nuestras sales marinas. Creo que has visto las promociones en nuestra página, ha salido bastante publicidad acerca de nuestras sales. ¿Ya te hiciste un baño energizante? Nuestras sales marinas no son sales normales. Estas sales vienen energizadas. Tú ves que acá dices sal marina energizada. Energizada, ¿qué quiere decir? Se hizo una meditación especial para cargarla de buena vibra, para que tu baño sea mucho más poderoso y más efectivo. Estas sales no solo te sirven para descargarte energéticamente y quedar en ceros y quedar con la vibra otra vez, ¡guau! No, sino también para limpiar tus espacios. Nosotros muchas veces lo que hacemos es que limpiamos los espacios físicamente, pero energéticamente nos olvidamos y quedan rondando ciertas cositas que no son tan chéveres. Entonces, acá están nuestras sales para que las utilices. Entonces, nosotros te enseñamos cómo, ¿listo? Ahora, te quiero contar una cosa maravillosa que va a pasar este mes. El 10 y el 11 de julio vamos a estar en la Feria de Diseño Atelier en el Hotel Sofitel Victoria Regia, que queda en la calle 85 con Carrera 13. En nuestra página de internet está toda la información. Estamos publicitando el aviso y todo donde vamos a estar y te esperamos. Es una feria bastante exclusiva y tú, por supuesto, no puedes faltar. Bueno, te envío las mejores vibras, todo el amor del mundo y, bueno, nos vemos en la feria. Namasté. Namasté.